Amigos de R de Rudo nos encontramos con Marcela, regresas de Japón, ya eres quinta vez campeona mundial, ¿cómo te sientes? Así es, R de Rudo, les mando un beso, un abrazo, muchas gracias por la atención, muchas gracias por su cariño, por la entrevista. Bueno, pues muy contenta de haber regresado, de haber regresado con ese campeonato, con ese triunfo, que pues la verdad fue una batalla difícil, con un rival muy joven, muy talentoso en Japón, sabemos que fue una lucha de Suecia, y bueno pues salí avante en esta ocasión y me traje el cinturón a México otra vez, y pues hay morena para rato todavía. Esta noche te encuentras con Dalis, ¿estás dispuesta a apostar tu campeonato con esta Kajo Kobayashi, que declaró en una entrevista que va con todo? Sí, claro que sí, nosotros las Amazonas estamos preparadas y somos de calidad, y sabemos que los campeonatos parecen son para exponerse, cualquier luchadora de Ruda o técnica, Marcela está dispuesta a exponerse, a darles la oportunidad, porque parece son para exponerse, y bueno, ya sea Jaco, Jarochita, Metallica, Dalis, quien sea, aquí estás servidora para lo que quieras. ¿Y qué viene para Marcela en este 2019? Pues esperemos muchos retos, ahorita hay rivalidades entre jóvenes, Dalis con Jarochita, Isis con Jarochita, Metallica con Sanel, y hay muchos encuentros, muchas rivalidades, por eso queremos que alguna se dé, y bueno, pues yo esperaré en un momento, y pues aquí está Marcela para lo que quieran. Gracias.